Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy nos toca platicar acerca del pénfigo. Un padecimiento que se caracteriza porque brotan ampollas purulentas, infladas en la piel. Es una enfermedad autoinmune, poco común. Y repito, en la cual se forman ampollas en la piel, pero también en las membranas mucosas. ¿A qué se debe? A los anticuerpos que atacan las proteínas que mantienen unidas las capas de la piel y las membranas de las mucosas. Hay que ver más detalles. El pénfigo se caracteriza y se presenta sobre todo, ¿no? Primeramente se presenta cuando el sistema inmunológico produce anticuerpos. Que en lugar de proteger, de alguna manera se desprograma el sistema inmunológico. Y entonces en lugar de estar protegiendo, defendiendo, produce anticuerpos que atacan las proteínas en la piel y también en las membranas mucosas. Específicamente, se llaman desmosomas, que son las estructuras que mantienen las células de la piel unidas. Esto provoca la formación de ampollas frágiles y dolorosas en la piel. En ocasiones también en las membranas mucosas, o sea, en la boca, en la garganta, al fondo, que hacen las ampollas y después llagas, por supuesto, cuando revientan, contienen un líquido purulento. Existen varios tipos de pénfigo. Los más comunes son el pénfigo vulgar, ese es uno, y el pénfigo foliáceo. Hay que atender este padecimiento, desde luego, tomando en cuenta que necesitamos atender el sistema inmune porque no está cumpliendo con su trabajo, con su diseño. Anda disfuncional, anda débil, bajo o abatido. Entonces hay que evitar que más padecimientos también se vayan sumando. Los síntomas y signos, vamos a irlos mencionando para conocer más el padecimiento y detectarlo antes de que se complique. Bueno, ampollas en la piel y en las membranas mucosas. Es el síntoma más característico. ¿Cómo son las ampollas? Pues suelen ser frágiles. Pueden romperse fácilmente. Entonces dejan áreas dolorosas y propensas a infecciones. Queda desprotegida la piel o las mucosas. Entonces puede avecinarse otro tipo de infección viral, bacterial, fúngica, cualquiera. Ahora, también se provoca lesiones en la boca y la garganta. Porque las ampollas pueden formarse en las mucosas de la boca, la garganta, el esófago. Ya en casos más graves, en los ojos y en los genitales. Se presenta un enrojecimiento y hay dolor. La piel alrededor de las ampollas puede estar enrojecida e inflamada. Entonces las áreas afectadas suelen ser dolorosas. Se presenta picazón. Sí, a menudo se presenta picazón intensa en las áreas que están afectadas. Hay un malestar general cuando se cursa con el padecimiento. O sea, fiebre, fatiga. Sí, malestar general, especialmente en los casos ya más severos. Hay más síntomas. Hay descamación de la piel. En algunos casos puede haber descamación de la piel alrededor de las ampollas. Hay dolor al tragar. Porque si hay ampollas en la garganta o en el esófago, a la persona le causa dificultad y dolor al tragar alimentos y líquidos, incluso líquidos. Hay secreción de mucosa. Ahora, el pénfico mucoso, pues provoca que las ampollas y erosiones en las membranas mucosas puedan producir secreciones. Y puede ser en la boca. Hay cicatrización y cambios permanentes en la piel. O sea, se queda, ¿eh? La cicatrización visible se distingue. Las áreas afectadas con el pénfico pueden cicatrizar y cambiar permanentemente la apariencia de la piel, especialmente si no se trata adecuadamente. Se presenta sensibilidad aumentada a ciertos alimentos y sustancias. Algunas personas pueden experimentar aumento de la sensibilidad a ciertos alimentos o sustancias que pueden desencadenar brotes o pueden impedir los síntomas. En resumen, el pénfico es una enfermedad autoinmune. Es rara. Se caracteriza por la formación de ampollas frágiles, dolorosas en la piel y en las membranas mucosas también. Bien, hay que ver las causas ahora, aunque ya estamos comprendiendo que el pénfico es causado por una respuesta autoinmune, en la cual el sistema inmunológico produce anticuerpos que atacan y debilitan las conexiones. Atacan y debilitan las conexiones entre las células de la piel y las membranas mucosas. Eso es lo que provoca la formación de ampollas frágiles y dolorosas. Bueno, aunque la respuesta autoinmune no queda completamente clara en muchos de los casos, pero también los factores genéticos y ambientales pueden desempeñar un papel en esta situación. Algunos potenciales desencadenantes que incluyen medicamentos, infecciones virales, aunque en algunos casos la enfermedad puede ocurrir sin una causa aparente conocida. Pero vamos al detalle, vamos a buscar la mejor comprensión a través de hacer una descripción más minuciosa. Hablábamos de factores genéticos como factores que provocan el desencadenamiento del padecimiento. Sí, existe una predisposición genética a desarrollar enfermedades autoinmunes como el pénfigo. Algunas variaciones genéticas pueden aumentar el riesgo. Sin embargo, hay que considerar también los factores ambientales, exposiciones ambientales como ciertos medicamentos. Incluso los antihipertensivos, los de la presión arterial alta y algunos que son para infección. Esos fármacos pueden desencadenar la respuesta autoinmune en individuos genéticamente susceptibles. ¿Qué más puede desencadenar el pénfigo, o sea, llagas en la piel y en las mucosas? Las infecciones. Algunas infecciones virales como el herpes simple, también el virus del Epstein-Barr, se han asociado con el inicio o la exacerbación del pénfigo de algunas personas. También influyen los factores hormonales, cambios hormonales como los que ocurren durante el embarazo o la menopausia, también puede ser. Eso influye, estos cambios hormonales en la actividad del sistema inmunológico y potencialmente desencadena la enfermedad. También como factores, los emocionales, el estrés, aunque menos comúnmente reconocidos, el estrés emocional intenso o prolongado, puede desempeñar un papel en la exacerbación de los síntomas en las personas que son susceptibles. Imagínense. También hay exposición a la radiación, lo que puede provocar ese tipo de padecimiento. Ampollas en la piel y en las mucosas. Puede ser la exposición a radiación ionizante. Eso puede desencadenar o exacerbar el pénfigo. Los factores nutricionales hay que considerarlos. Algunas deficiencias nutricionales, especialmente a ciertos nutrientes como la vitamina D, el ácido fólico, o vitaminas del complejo B, pueden afectar esas carencias, la respuesta inmunológica, y potencialmente contribuir al desarrollo del pénfigo en individuos que son susceptibles. También como factores hay que considerar los factores ocupacionales. O sea, exposiciones ocupacionales a ciertos productos químicos o a ciertos materiales pueden desencadenar una respuesta autoinmune en la piel y mucosas, en las personas que tienen predisposición genética. O sea, a veces hay factores desconocidos también. A veces no hay causa específica, no se detecta, no se determina. Pero sí, pueden existir factores desconocidos o interacciones complejas entre múltiples factores genéticos, ambientales y biológicos. Bueno, ya queda claro, ¿no? Pero así es importante también ver que si no se tiene el padecimiento, se van a presentar deterioros. ¿Como cuáles? Pues va a haber presencia de dolor y malestar. Las ampollas y lesiones pueden ser extremadamente dolorosas, especialmente en áreas sensibles, como la boca y las membranas mucosas. Se pueden presentar infecciones secundarias, porque las ampollas abiertas aumentan el riesgo de infecciones bacterianas y virales. Eso complica el tratamiento y se prolonga la recuperación. Va a haber dificultad para alimentarse. Si las ampollas afectan la boca, la garganta o el esófago pueden causar dolor al tragar y dificultad para alimentarse adecuadamente. También influyen en la presencia de problemas emocionales, dolor crónico y luego la aparición visible de las lesiones y la posible limitación de las actividades diarias. Eso afecta negativamente el estado emocional y la calidad de vida del paciente. Pueden presentarse también complicaciones llamadas sistémicas. En algunos casos, el péntigo o pénfigo puede estar asociado con complicaciones sistémicas graves, como desequilibrios electrolíticos o complicaciones pulmonares. Puede afectar los pulmones. Muy importante, ¿no? Habrá que participar también para que la recuperación sea más pronta. Hay recomendaciones preventivas, muy importante. Hay que evitar desencadenantes conocidos. Uno puede identificar y evitar factores desencadenantes como ciertos medicamentos, exposiciones ambientales o situaciones estresantes que puedan provocar brotes de la enfermedad. Hay que tener cuidado con la piel, extremar los cuidados de la piel y las mucosas. Hay que mantener una buena higiene, cuidados de la piel, también de las sembranas mucosas. Esto es para reducir el riesgo de infecciones secundarias. Hay que evitar que lleguen otras. Hay que seguir nuestro tratamiento adecuadamente, cualquiera que sea. ¿Sí? Disciplinarse, seguir el orden. No nomás cuando me acuerde o cuando tenga ganas de seguir el tratamiento. No, necesitamos que el tratamiento se siga de manera firme, sin titubeos, sin flaquezas, para que entonces la persona se recupere pronto. Tiene que ver también su alimentación. Siempre, en todo padecimiento, hay que irnos a la alimentación. Debe ser balanceada. La dieta debe ser equilibrada, debe ser nutritiva, muy importante. Asegurarnos que sea nutritiva, porque de esta manera fortalecemos el sistema inmunológico y también apoyamos la cicatrización de las lesiones que no estén abiertas. Entonces, es importante seguir un tratamiento adecuado y a pie de rey concluirlo. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cómo atender este tipo de padecimientos que son llamados autoinmunes. Utilizamos nuestros recursos, claro, en la herbolaria hay plantas que atienden exactamente con acción terapéutica las fallas autoinmunes. se llaman acción terapéutica inmunostimulante, o sea, la hierga, la levanta, la fortalece para que de esta manera la persona cuente con un sistema inmune ordenado, ¿no? Y bueno, se logra muy fácil porque las plantas medicinales nos dan esa facilidad. pero sí es importante participar, seguir el tratamiento y luego hay que cuidar de las lesiones también, ¿no? Las ampollas. Hay que evitar traumatismos adicionales, o sea, que se golpee, ¿no? Hay que volver a la cicatrización. Se utilizan las compresas el lavar las lesiones con el mismo té, siempre con el mismo té, el mismo preparado, ¿verdad? Con una, con una, este, manera adecuada y correcta para no lesionar más, ¿no? Una perilla se utiliza, se llena la perilla y se empieza a lavar para no lastimar. Ahora, también es importante el apoyo emocional, ¿no? Si no se tiene la fortaleza, hasta uno muy fragilizado emocionalmente, se habrá que buscar apoyo emocional. Hay grupos de apoyo. La terapia también es muy importante. Y luego, sobre todo, hay que mantenerse informado sobre la enfermedad, sus síntomas, sus tratamientos, es lo que hacemos nosotros. Mantenerlo informado de los padecimientos, pero aquí en específico tiene que ser acerca de su propio padecimiento. Así, el paciente está más empoderado, puede participar activamente en el cuidado, puede tomar sus decisiones, pero las plantas son realmente extraordinarias. Se utilizan en formulaciones magistrales, es lo que hacemos nosotros, al mismo tiempo que estamos atendiendo la razón, la raíz, la causa principal. Pues también, para este caso que estamos hoy citando, es importante atender las heridas. Hay plantas vulnerarias, así se llaman. Las plantas que permiten que se cierren las heridas, en este caso las ampollas, que nuevamente cicatrice de manera que no deje la huella, ¿no? Que no se note después y sobre todo que no se infecte, que cicatrice bien, se utilizan plantas vulnerarias. Ahora, para el caso de que la persona esté con algún tóxico en su cuerpo, porque también cuando hay tóxicos en el cuerpo que pueden ser de origen químico, ¿no? no solamente por algún fármaco, sino puede ser también por la alimentación industrial o por el ambiente en el que está inmerso a veces laboral o a veces en las ciudades urbanas que están muy contaminadas, bueno, también puede aparecerle ese tipo de disturbios que hay que atender entonces de la manera más correcta utilizando las plantas. Se tienen que utilizar plantas antisépticas porque ya vimos que el detonante puede ser una infección, puede ser viral, pero aparte hay otro tipo de infecciones. Entonces, en la fórmula debe de incluirse una planta antiséptica, una relajante, ¿no? planta relajante nerviosa, ahí se llama la acción terapéutica, relajante nervioso para estar en calma, estar en paz, estar de conformidad. Todo esto es lo que ayuda en conjunto para que la fórmula sea certera, atender los orígenes, las causas, anticiparse a los deterioros que va a ocasionar el padecimiento y evitar que se repita, ¿no? que haya una recidiva, evitar que haya una recurrencia, o sea, volverlo a pasar, no. Con las fórmulas cerebrales se logra mucho éxito. Bueno, está con nosotros Vero Félix. Vero Félix nos ayuda bastante cuando asiste a nuestro programa y nos orienta debidamente sobre qué recursos utilizar. Es una persona que tiene un gran conocimiento ancestral en medicina arbolera tradicional y nos comparte los secretos de las plantas. Nos enseña a valorar los beneficios, en este caso para el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, siempre su opinión es muy atinada, así que vamos a escucharla. Bienvenida, Vero Félix, adelante, te escuchamos. Hola, Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, como estamos viendo, pues, este padecimiento del pénfigo, pues, puede necesitar de, pues, un manejo de estas heridas que son muy similares a las quemaduras graves, inclusive las personas, pues, llegan a hospitalizarlas y, pues, tener una atención en una unidad de quemados para que tenga esos cuidados intensivos. Entonces, es un padecimiento crónico que afecta bastante a la piel y que, bueno, tenemos en la herbolaria, pues, plantas que nos ayudan bastante para atender todos estos síntomas, no solo para regenerar la piel, sino también para que ayude a mejorar el sistema inmunológico. Lejos de estar deprimiendo, el sistema inmune va a ayudar a que se vaya regulando para que, pues, pueda defenderse, pueda atenderse y que, en vez de estar atacando al cuerpo, pues, va a ayudar también, pues, a prevenir enfermedades y atender el padecimiento que ya se tenga. Esta planta excelente es el chilillo, una de las plantas excelentes en la herbolaria que utilizamos como un antibiótico que, bueno, pues, va a ayudar a todas esas bacterias que afectan en el organismo, también como vulneraria que va a ayudar a regenerar la piel que podemos ocuparlo para quemaduras, en pacientes con pénfigo, pacientes que tienen pie diabético o todo ese tipo de heridas que se hacen por algún tipo de enfermedad, pues, utilizamos esta planta ya que, bueno, no necesitamos también de muchos, de muchas plantas. Esta planta, pues, tiene, pues, todos estos beneficios para ayudar a mejorar, pues, el aspecto de la piel y también atender el padecimiento. Podemos ayudar como antibiótico, bien, ya le decía, como analgésica que disminuye el dolor que produce ya este tipo de padecimientos. También es antiespasmódica, déjeme decirle, porque esto va a ayudar bastante para otro tipo de padecimientos como en el caso del intestino, cuando se llega a tener algún padecimiento, ya que va a atender esos espasmos del intestino. Es una planta también tranquilizante. ¿Qué va a pasar? Que va a ayudar a disminuir el estrés en los principales factores que, bueno, pues, afecta bastante en el intestino. Plantas que nos ayuden como antiinflamatoria, que ayuda a desinflamar, que ayude también a quitar ese hinchazón que se llega a tener, pues, en alguna parte del cuerpo, como en este caso también en el intestino. Hay muchas enfermedades que, bueno, pues, se puede tener en el intestino delgado o en el intestino grueso. Hay padecimientos crónicos y hablamos de crónicos porque esta planta es excelente para tener este tipo de padecimientos como en enfermedad de Crohn. En este padecimiento, pues, hay, pues, muchos síntomas. Se dice que es una reacción autoinmune y que, bueno, pues, puede afectar bastante a la persona que ya llega a tener este padecimiento. Síntomas que pueden tener, pueden tener diarrea, puede haber calambres en el abdomen, pérdida de peso, anemia, porque ya el intestino, pues, no absorbe nutrientes. Llegan a tener fatiga por esa misma razón, fiebres, náuseas, muy sensible en las articulaciones y también en el estómago. Y, bueno, pues, las náuseas hacen que no puedan comer, que empiecen a perder peso. Entonces, esta enfermedad autoinmune, pues, afecta mucho a los pacientes y que, bueno, pueden tratarse con esta planta que es el chilillo para atender todos estos síntomas. Como bien ya le decía, es una planta analgésica, es una planta que se utiliza como tranquilizante, como analgésica, que, bueno, pues, atiende todos los síntomas en este tipo de padecimientos. Y también buscamos plantas que nos ayuden porque desafortunadamente, pues, hay cada vez más personas con padecimientos del corazón. Padecimientos, por ejemplo, cuando se tiene ya presión alta, cuando se tiene angina de pecho y lo que buscamos es que la persona tenga un corazón sano, lejos de tener también alguna alimentación saludable, que esto es muy importante para que el corazón pueda estar saludable. Hablamos de que se tiene que ocupar, pues, fibra para ayudar a eliminar el colesterol, para que no se esté, pues, quedando en las arterias, para que elimine también las putrefacciones intestinales, para que mejore la circulación o que su dieta esté baja en fibra. Esto, pues, va a ayudar a que también afecte bastante en su organismo. Entonces, hay que ayudarse también con la alimentación y si ya hay algún padecimiento crónico en el corazón, como es la angina de pecho o presión arterial alta, pues, ocupe esta planta. Esto les ayuda bastante para que tengan, pues, mejore esta presión arterial. Hay muchas personas que con el estrés, con la ansiedad, pues, empiezan a tener sus niveles de la presión arterial ya muy elevadas y entonces lo pueden ocupar esta planta que es el chilillo para que vaya regulando su presión arterial y mejore también la circulación, ya que esto nos va a ayudar a mantener, pues, esta salud del corazón para que, bueno, pues, no tengan esos niveles de la presión muy alta. Esta planta, pues, hace todos estos beneficios que es esta planta del chilillo. Podemos utilizarlo para varios padecimientos, ya regresando a lo que es el sistema digestivo. Si usted tiene flatulencias, tiene gases, padece de divertículos o es acolitis ulcerosa, de verdad, esta planta les beneficia para todo ese tipo de síntomas. Es una planta que también actúa como carminativa, va a ayudar a que vaya desechando esos gases intestinales, además de que es una planta antibacteriana que va a ayudar a que no se desarrollen esos microorganismos que son causantes de muchos problemas intestinales como la putrefacción, las flatulencias y además también va a evitar a que tenga parásitos intestinales. Entonces, utilizamos esta planta con estos beneficios para que, bueno, pues, pueda tener salud en todo su sistema digestivo y también en su sangre y esta planta, pues, lo hace el chilillo, Rodrigo. Bien, no se les olvide marcarnos en este momento para que solicite usted sus fórmulas cervales con mucho gusto. Vamos a elaborarlas. Comuníquese entonces para que solicite sus fórmulas cervales al 51, no, al 5551-668-940. Recuerde, 5551-668-940 solicite y solicite que se elabore la fórmula herbal que usted requiere que usted necesita a base de plantas medicinales, a base de suplementos. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, hagamos su fórmula para que la atendamos debidamente utilizando los recursos de la naturaleza en una formulación magistral, una combinación de plantas y suplementos que son muy efectivas para atender la salud de una manera más certera. No se lo olvide, cuando usted solicite su fórmula, proporcione un correo electrónico para que de esta manera cuando ya esté su fórmula lista, se la vamos a enviar a través de ese correo electrónico que usted nos va a marcar, que usted nos va a indicar. Por otro lado, elaboramos nosotros una fórmula. Esa fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que ahí esté disponible para usted. Esto lo hacemos en el transcurso del programa. Una vez que está la fórmula ahí en nuestra página y usted la visita, tiene la ventaja de que puede reenviar a alguien que no tenga fórmula. La puede compartir o bien puede usted adquirir en la tienda en línea la fórmula que requiere para usted o para los suyos. Con la gran ventaja de que la llega directamente en tiempo breve hasta las puertas de su hogar. Y la promoción es de que el envío y flete no tiene costo, así es de que es conveniente. Bueno, la página entonces para que usted la visite es la siguiente. Vamos anotando. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que usted puede escuchar que así lo desea nuestros programas en Spotify y en iVoox. En Spotify y también en iVoox con La Voz del Ángel de Tu Salud. No se lo olvide, La Voz del Ángel de Tu Salud. Y así escucha en Spotify y también en iVoox nuestros programas. Para comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales puede hacerlo a través de x antes Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o para comunicarse con con la plataforma de Facebook o a través de Facebook para comunicarse con nosotros es El Ángel de Tu Salud México El Ángel de Tu Salud México o bien para ver el contenido en Instagram es con El Ángel de Tu Salud MX El Ángel de Tu Salud MX Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda en Viaducto está ubicada en la Ciudad de México en la Avenida Andrés Molina Enrique número 4217 Colonia Asturias entre Viaducto Río de la Piedad y Ventura Getena el teléfono lo notamos para más informes 555740 7251 555740 7251 Metro que le queda cerca al metro de Estación La Viga En Pachuca Hidalgo Tienda autorizada en calle Boulevard Rojo Gómez número 111 Colonia de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera y en Pachuca Hidalgo el teléfono tome nota 771 719 9790 771 719 9790 Tienda en Catepec Estado de México la dirección de la siguiente Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro Centro NKTPEC de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal número telefónico 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 también en la Ciudad de México en el Centro Histórico en la calle 5 de Febrero 5 de Febrero número 48 casi esquina Cormesones a una cuadra de la farmacia París el teléfono para informes es 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 el metro que queda cerca es el metro Pino Suárez Tienda en Etzahualcóyot Estado de México calle Glorita de Colón número 12 esquina con avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución teléfono para hacer sitio y recibir asesoría herbolaria personalizada el teléfono que tiene que marcar es el siguiente 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 y para mayor referencia queda un costado de la papelera Gutiérrez y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en Zumpango Estado de México Tienda autorizada en Zumpango en la Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono 59 16 11 5106 59 16 11 5106 en la Ciudad de México en Circunvalación en la Merced la dirección es la siguiente avenida anillo de Circunvalación número 1016 letra A coloria Merced Balbuena entre Juan Cuamás y Adolfo Gurrión a cuadra y media de la estación del metro de la estación del Merced teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 bien momento de elaborar ya nuestra fórmula herbal la fórmula que es para pénfigo o sea ampollas en la piel en la boca garganta y esófago ¿no? en cualquiera de esas partes puede ocurrir la aparición de esas ampollas son ampollas que aunque son frágiles son dolorosas en la piel y en las membranas mucosas como ya citamos estas ampollas se desarrollan debido a la producción de anticuerpos que atacan las proteínas que mantienen unidas las capas de la piel y de las mucosas especialmente en áreas como la boca la garganta los pacientes pueden experimentar enrojecimiento dolor picazón intensa y en casos más graves dificultad para pasar los alimentos dificultad para tragar presencia de escamación de la piel cicatrización y cambios permanentes en la piel o sea se afecta la estética de la piel se ve de efecto bueno entonces vamos a elaborar ya la fórmula porque estamos viendo que no solamente se trata del sistema inmune sino que ya está atacando a nuestro cuerpo a nuestras a nuestra piel a nuestras mucosas entonces la corrección va ahí directamente con plantas inmunostimulantes y la fórmula completa anotamos la fórmula plantas jurema propóleo de abejas juliana nopal raíz tianguis chilillo nuevamente jurema propóleo de abejas juliana nopal raíz tianguis chilillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso se pueden hacer gargarismos se pueden hacer compresas y se pueden hacer lavados donde están las lesiones expuestas utilizando el mismo té con una perilla se puede si las venden para desflemar pero aquí la compra nuevecita y luego le absorbe empachurrando la perilla y luego le expulsa para que pueda usted lavar bien donde está pues la piel expuesta bueno entonces ahora los suplementos o cápsulas para apoyar el tratamiento es de levadura de cerveza de pava de yúmel acerola con vitamina C levadura de cerveza pava yúmel acerola con vitamina C una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional el elixir que contiene colágeno el elixir con colágeno se va a embellecer su piel bastante bien la clave 1802 clave 1802 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día entonces en la mañana levantarse y antes de acostarse su vasito dosificador se toma diariamente bien no se lo olvide comuníquese en este momento para que le hagamos su fórmula al 55 51 6 6 8 9 40 55 51 6 6 8 9 40 vamos al corte y regresamos bien continuamos ahora si vamos a elaborar fórmulas cervales con mucho gusto comenzamos a recibir las llamadas telefónicas así de que iniciamos buenas tardes con quien hablo buenas tardes mire mi nombre es María Elsa González Satilana bien adelante te escucho mire primero que ya tenías días que andaba con dolor de espalda si todo este en mis manos las coyunturitas de los dedos como que se me empezaron a deformar si me dolían mucho los huesos cuando lavaba y este y fui a hacerme el estudio de el citrometría ósea si que te dije salió que que tenía osteoporosis bueno esta es una que me duelen muchas las piernas si la noche no porque se me se me hinchan si que otra cosa me siento muy cansada me duele no 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 si otra cosa pues eso que me siento muy cansada con muchos sueños eso es lo que vamos a atender no te preocupes que edad tienes cuantos años tienes 68 años 68 luego el peso peso estaba pesando 63 kilos bueno bueno y en esa altura 154 bueno entonces con esto hacemos la fórmula para que ya te recuperes pronto vamos a ver anotamos entonces ocupa lo siguiente utilizas para empezar pues xz que es la que tiene los millones que necesitas para que tus huesos se vuelvan fuertes de nuevo y luego vamos a agregar más plantas con diferente propósito agregamos licorice utilizamos también damiana de san luis matlali también lo agregamos utilizamos llantel indio vamos bien y utilizamos y utilizamos otra más pingüica fruto entonces fue lo siguiente fue xz licorice damiana de san luis matlali llantel indio pingüica fruto mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso utilizamos cápsulas de arcilla gris aceite de hígado de bacalao aceite de semilla de calabaza también chlorela por lo siguiente arcilla gris aceite de hígado de bacalao aceite de calabaza de semilla de calabaza chlorela de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes bien adelante te escucho mire lo que pasa es que tengo un problema de soy con acción precoz tengo 55 años si y mide 1.60 y mi ahora si no se como se llama mi que otro asiento más tiene perdón que otro asiento más tiene aparte de su problema nada más tengo lo de ejeculación precoz porque la verdad fui golpeado hace como medio año entonces como que perdí ese equilibrio emocional sexual ahora si yo quisiera que usted me apoyara en ese aspecto si con mucho gusto claro que si bueno entonces vamos haciendo la fórmula lleva lo siguiente lleva teotomy luego albajaque aceitilla también lo agregamos agregamos también chaya utilizamos gurma vamos bien gurma y perico entonces voy a mencionarla de nuevo teotomy albajaque aceitilla chaya gurma e hipérico mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor bueno puede tomarse después de cada alimento ahora las cápsulas que vamos a ocupar es jalea real con vitamina B1 aceite de semilla de uva levadura de cerveza alcaravea mencionamos otra vez jalea real con vitamina B1 semilla de uva este es en aceite levadura de cerveza alcaravea de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo si buenas tardes con la señora carmen vargas bien carmen adelante te escucho si mire ahora si que tengo hipertensión tengo diabetes y sabe que el problema que tengo es dolor en las piernas porque tengo me dicen que es una neuropatía diabética neuropatía diabética en las piernas que mas si ahora si que el cansancio si cansancio aparte de cansancio que mas es nada mas tambien no tengo la suficiente fuerza en las piernas falta fuerza para sostenerse entonces si falta fuerza para sostenerse bueno y que edad tienes son 79 años doctor si cuanto pesas 60 kilos doctor 60 y tu estatura unos 50 doctor bien con eso tenemos para hacer tratamiento entonces si empezamos con las plantas utilizamos lo siguiente utilizamos bisbirinda sabal gran gel si serpentaria cardo rojo vainas judías entonces fue lo siguiente bisbirinda sabal gran gel serpentaria cardo rojo vainas judías mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y de la mezcla una cucharada sopera y se toma como agua de uso vamos con suplementos polen de flores gelatina natural crisantelo glucosamina mencionamos otra vez polen de flores gelatina natural crisantelo glucosamina de estas cápsulas pues una de cada una y se van a tomar antes de cada alimento antes de cada alimento hay que tomar tratamiento con cápsulas me gusta atenderte bien pues estuvimos platicando el día de hoy del péntico ¿verdad? son ampollas ampollas lesiones que pueden ser extremadamente dolorosas ampollas porque ya sabemos que tiene forma de ámpula ¿no? se llena de agüita en este caso líquido ceroso se levanta la piel es una protuberancia pero como es frágil pues se llega a romper ¿no? con el movimiento con la ropa con lo que sea y luego queda todo ahí la carne vivita ¿no? entonces eso duele mucho arde pero también puede aparecer no solo en la piel sino en la boca al fondo de la garganta cuando no ve la boca en el espejo veía las ámpulas o bien en el esófago ya no ve uno nada pero ese ardor esa dificultad para pasar los alimentos aunque sea líquido cuesta trabajo de lo que hay que cuidarse es de que no haya infecciones secundarias y para eso utilizamos un tratamiento que lleve a su vez lo necesario para protegernos de las infecciones plantas antisépticas ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Vero Félix gracias por tu participación gracias a ti Rodrigo que estén bien todos me despido con una frase de Pío de Baroja la paz del espíritu se puede mantener en medio de todas las tormentas de la vida hasta luego y que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación que nos salió y observa